La Dirección Técnica de Cultura ha recibido aproximadamente 300 millones de pesos para que sean invertidos en procesos culturales e infraestructura. Esto gracias a ser ganadores de varias convocatorias. Estos dineros llegan porque desde la dependencia municipal se han formulado y enviado varios proyectos en diferentes convocatorias de carácter departamental y nacional. En este momento que llevamos del año hemos ganado seis proyectos con el Instituto de Cultura y uno con el Ministerio y también se han apoyado personas naturales que vienen acá a la casa con la capacidad que se tiene desde el personal que lleva tiempo laborando acá en nuestra Dirección de Cultura. Entonces vienen, se apoyan y también han logrado sacar adelante fortalecer sus empresas culturales y todos esos procesos que ellos tienen de manera individual que también apoyan al fortalecimiento de la cultura del municipio. Bueno, más o menos alrededor de casi los 300 millones pues han ingresado al municipio desde la Dirección de Cultura. Mira, te cuento, entonces nos ganamos el proyecto para fortalecer el Festival de Teatro Cañabrada que como sabemos es uno de los más antiguos de los festivales que tenemos y lo vamos a realizar junto con el Festival Gato. Este fue de 22 millones. Nos ganamos también uno muy significativo que fue para infraestructura a través de telefonía IVA celular con el ICPA de 96 millones para el fortalecimiento y mejoramiento del Balcón Más Lindo de Antioquia donde está nuestra Escuela de Música. Como sabemos es un inmueble también pues muy valioso, arquitectónico que tiene una historia muy bonita, entonces también con este vamos a hacer unos mejoramientos para la casa. Otro de los proyectos que resultó ganador en otra convocatoria es para fortalecer el Festival de Cine, el cual recibirá 34 millones de pesos y con este recurso se busca llevarlo a diferentes zonas rurales. Tenemos uno de salas concertadas que fue con el Ministerio alrededor de 72 millones para poder hacer procesos de fortalecimiento de las artes de la danza, de la música y el teatro, o sea para que se esté dinamizando nuestro teatro y también de allí podamos tener un fortalecimiento para las veredas con algunos talleres de música y de teatro. También nos ganamos uno con turismo para fortalecer la Ruta Higuera, ese fue con el Ministerio y fueron 40 millones. Y también nos ganamos la segunda fase, la implementación del guión museográfico de la Casa de la Cultura por 25 millones para seguir fortaleciendo esta casa-museo. Todos estos recursos que se invertirán en los procesos y arquitectura cultural de Sonzón está en fase inicial.